Una opción interesante es instalar una versión portable del GIMP en una memoria USB para ejecutar el programa desde cualquier ordenador que tenga instalado Windows XP o superior. Aunque quizás no debería hablarse de instalación puesto que no vamos a instalar nada en un ordenador sino lo que vamos a hacer es descomprimir, desempaquetar un archivo comprimido y como no vamos a instalar nada en ningún disco duro nos va a permitir movernos con GIMP de un ordenador a otro sin necesidad de hacer instalaciones en todos los ordenadores que utilicemos. El proceso de instalación, descompresión es bastante sencillo. Tecleamos en Google, Portable Apps, que es el sitio web en el que se encuentra la versión portable de bastantes programas. Hacemos clic en el enlace que nos aparece y para encontrar aquí GIMP vamos a utilizar el cuadro de diálogo de búsqueda. Escribimos GIMP y hacemos clic en la tecla Intro. Nos va a aparecer varios enlaces, la versión portable del programa, en este caso es esta, GIMP Portable. Hacemos clic sobre este enlace y en la ventana siguiente en el botón Download Now. Nos indica que en 3-4 segundos se va a proceder a la descarga y en este cuadro de diálogo elegimos Guardar archivo para especificar el lugar del disco duro en el que vamos a descargar el ejecutable. Elegimos el escritorio y hacemos clic en el botón Guardar. Para cortar este vídeo nosotros hemos procedido a descargarlo previamente en el escritorio. Una vez que lo hagamos, minimizamos el navegador. Una vez que tenemos el ejecutable en el escritorio, para proceder a su instalación hacemos doble clic sobre él. Botón Ejecutar en el siguiente cuadro de diálogo. Elegimos el idioma. En este caso dejamos español, botón OK. Hacemos clic en el botón Siguiente. De nuevo, botón Siguiente. Nos va a proponer como carpeta de instalación donde estamos, en este caso es el escritorio. Hacemos clic en Instalar. Y comienza la instalación, o mejor dicho, el desempaquetado del programa en la carpeta GIMPortable en el escritorio. Cuando termina la instalación, hacemos clic en el botón Terminar. Y para comprobar que efectivamente funciona, abrimos la carpeta GIMPortable y hacemos clic en el ejecutable GIMPortable. Gracias. Gracias. Bien. Ya tenemos el programa funcionando. Lo vamos a cerrar. Y para llevarlo de un sitio a otro, para ejecutarlo en cualquier ordenador, procedemos a copiar la carpeta en una memoria USB. Pinchamos la memoria USB, vamos a cerrar esta ventana del explorador y en la memoria USB abrimos la carpeta para ver archivos. La memoria USB está vacía y procedemos a copiar los archivos de la carpeta GIMPortable a la memoria USB. Cuando estén copiados los archivos a la memoria USB, la extraemos con seguridad al dispositivo y podemos utilizar GIMPortable en cualquier equipo desde la memoria USB sin necesidad de instalación. Gracias. 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 Gracias.